Los hechos ocurrieron el pasado 14 de junio en esta vivienda del barrio La Cumbre, cuando este sujeto de origen norteamericano, sin importar que adentro, estuvieron su esposa con quien se casó hace 10 años, sus suegros y sus 5 hijos, todos menores de edad, prendió varias colchonetas buscando acabar con toda su familia. En una audiencia virtual, Ryan Patril Leonard fue imputado por un fiscal por los delitos de tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio e incendio. Desde la ocurrencia de los hechos, que soy su defensora contractual, él es una persona que padece trastornos mentales aunado a que también ingiere sustancias psicotrópicas y ese día pues estaba muy alterado y parece que no estaba en sus cabales. Oro Noticias conoció además que el hombre, al parecer, tiene antecedentes en los Estados Unidos por conductas similares relacionadas con incendio de viviendas propias y de sus seres queridos. Él es una persona que ha cometido estos mismos hechos en Estados Unidos, tenía una orden allá y se vino y luego también en un hotel hubo también otros daños y ahora en la casa de su esposa, de sus hijos y de los suegros. El ciudadano norteamericano permanece en un centro de reclusión transitorio mientras continúa la etapa de acusación y se conoce la pena que irá a pagar por atentar contra su familia colombiana. Gracias. Gracias.